Venga, nos volveremos, padre. Ámelo a esto, ¿qué dice? La cumbia de San Juan, dice, padre. Venga, nos volveremos, 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 padre. Venga, nos volveremos. Venga, nos volveremos. Música Y sigue la cumbia Y sigue la cumbia Y sigue la cumbia Y Roquín lo mueve, así, suelo, 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 vamos con la cruda compadre Vaya, por favor Vaya Hay bailando pibia, se amanece, bailando pibia, se amanece Con una negra, 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 con una negra Con una negra, con una negra, con una negra Con una negra, con una negra, con una negra, con una negra, con una negra Con una negra, con una negra, con una negra, con una negra Con una negra, con una negra, con una negra, con una negra, con una negra Con una negra, con una negra, con una negra, con una negra, con una negra Con una negra, con una negra, con una negra, con una negra, con una negra Con una negra, 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 con una negra Ahora damos un poquito de conga para que el viejón lo goce. Música ¡Vamos! ¡Valeria! 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 Con una nena rompera Con una nena rompera Quente le mate la pollera Quente le mate la pollera Quente le mate la pollera Con una nena rompera Con una nena rompera Quente le mate la pollera 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 Seguimos avanzando con los bonitos temas ¡Gracias!